¿A qué no te animás a contar la cantidad de circuitos eléctricos que hay alrededor tuyo en este momento? ¿No te das cuenta que son un montón? Si tenés un poquito de curiosidad en saber cómo funcionan, te voy a dar los principales conceptos que vos necesitas saber para poder empezar a digerir todo lo que tenga que ver con la teoría de circuitos, que te puedo asegurar es muy, muy interesante. Para entender las cosas que te voy a explicar a partir de ahora es necesario que sepas solamente esto. Mirá, solamente es necesario que sepas qué es una función, cómo manejar una función, manejar variables más o menos, y la matemática básica, o sea, matemática básica y el concepto de función. Nada más, esas dos cosas necesitas saber para poder entender y empezar a interpretar cómo funcionan los circuitos eléctricos. Vamos a arrancar. Música, ahí va. ¿Qué son los circuitos eléctricos? La palabra te lo dice. Son circuitos, o recorridos, por donde circula la corriente. ¿Y qué es lo que ocurre siempre? Lo que tenemos siempre es una fuente de tensión. Esto que tenemos acá es una fuente de tensión. La que vamos a manejar para comenzar a entender las cosas son fuentes de tensión continua. Eso significa que entre sus bornes, o sea, entre sus terminales, tenemos una tensión de un valor determinado. Siempre, todo el tiempo. O sea, no importa en el instante del tiempo que lo mire, siempre la tensión que tengo entre sus bornes, de esta fuente de tensión que es ideal, se dice ideal porque no importa que le conecte, siempre la tensión entre sus bornes va a ser esa. En este caso vamos a usar esta, ¿sí? Fuente de tensión ideal. Siempre mantiene entre sus bornes una tensión fija. También se puede usar una fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente que pasa lo mismo. Si le conecto algo, la corriente que me entrega siempre es la misma, es constante. Pero no la vamos a usar mucho. Lo que sí vamos a usar, lo que sí vamos a usar, es una carga. Las cargas sí se utilizan. Porque son las cosas que se usan para cerrar los circuitos y para que circule corriente. ¿Qué te estoy diciendo? Imagínate que tengamos una fuente de tensión, la voy a indicar de esta manera, la voy a dibujar de esta manera, que así sola tiene entre sus bornes una tensión fija. No pasa nada. Imagínate que tiene una tensión de valor U. La indico así. ¿Qué pasa si la tengo ahí? No, no pasa nada. ¿Aparece corriente? No. La corriente aparece como consecuencia cuando cierro el circuito de esta manera, conectando algo. ¿Qué puedo conectar ahí? Una carga. Se conecta una carga. La puedo indicar de esta manera. Esta carga puede ser de características resistivas, puede ser inductiva, puede tener muchas características. ¿Qué quiero decir con esto de resistivo o inductivo? Que dependiendo de la naturaleza de esta carga, la corriente que circule va a ser de una naturaleza o va a ser de otra. Vamos a comenzar con las cargas más simples, que son resistencias. Las indico con R. Esta resistencia me dice que cuanto más grande es su valor, este camino por donde la corriente va a intentar atravesar es muy resistivo, si la resistencia es muy grande. Y la corriente le va a costar pasar por ahí porque ese camino ofrece mucha resistencia. Esa es la interpretación lógica. Cuando cierro el circuito de esta manera, lo que aparece, mágicamente como consecuencia de haber cerrado el circuito, es una corriente, como te dije, que va a circular de esta manera. Agradezco el marcador azul, el director de vinculación con el medio, que me lo cedió. Muchísimas gracias. Aparece una corriente. La corriente esa es una consecuencia de haber aplicado una tensión y de haber cerrado el circuito con una carga. Ahora, ¿qué características tiene esta corriente? ¿De qué va a depender su magnitud? Va a depender de lo siguiente. La corriente, para poder entender cómo va a comportarse, va a ser más grande cuanto más chico sea el valor de resistencia a este. O sea, cuanto menos resistivo sea el camino. O sea, que cuando el camino se resista menos al paso de la corriente. O sea, que cuando la resistencia sea más chica, esta corriente va a ser más grande para un dado valor de tensión. ¿Cierto? Por otro lado, cuanto más grande es la tensión que aplico, este circuito va a producir una corriente que va a ser más grande para una dada resistencia. Entonces, lo que voy a hacer es vincular las tres magnitudes que tengo, que son tensión, resistencia y corriente, a través de una fórmula, una expresión que manifieste eso que la naturaleza nos da, que la naturaleza muestra. La corriente va a ser proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué estoy escribiendo acá? Esta es la famosa ley de Ohm. ¿Por qué la escribo de esta manera? Porque, fíjate, presto atención a lo siguiente. Si la tensión es fija, vale un determinado valor, y la resistencia es muy grande, esta cuenta que está acá me da un número muy chico. Eso significa que la corriente termina siendo chica. Y eso es lo que ocurre en la naturaleza. Eso es lo que ocurre en la realidad. Por otro lado, si la tensión es muy grande, y la resistencia es muy chiquita, esta cuenta que me da acá es muy grande, me da un número muy grande. Significa que la corriente es muy grande, y eso ocurre en la naturaleza. Así que, mediante esta expresión, manifiesto lo que ocurre en la naturaleza, con este tipo de circuito. Esta es la ley de Ohm, y se aplica siempre, sin importar de las características que tenga la corriente y la tensión. La corriente puede variar en el tiempo, la tensión puede variar en el tiempo, la resistencia puede variar en el tiempo, pero para cada instante de tiempo, esto se cumple siempre. Esto es lo que tenés que saber de un circuito eléctrico. Ahora, ¿qué es lo que aparece de raro? ¿Qué es lo que aparece extra en los circuitos? Aparece el tipo de conexión, tipo de conexión de la resistencia o de las cargas, que aparecen conexiones en serie o conexiones en paralelo. ¿Qué significa eso? La conexión en serie de dos resistencias o más, es aquella conexión que permite que la corriente atraviese el circuito por un solo camino, atravesando cada una de las resistencias. O sea, estas resistencias que estoy dibujando acá, están en serie. Si esta se llama R1 y esta se llama R2, y yo quiero dibujar este circuito con una resistencia equivalente, o sea, reemplazando estas dos resistencias por una sola para poder aplicar lo que te expliqué recién, esa resistencia equivalente que voy a querer encontrar va a ser R1 más R2. ¿Cierto? Una resistencia equivalente va a ser R1 más R2. Y el otro tipo de conexión que puedo tener es la conexión en paralelo. Dos resistencias o más en paralelo son aquellas que se conectan de esta manera, bastante intuitivo. Y estas dos resistencias, esta la llamo de R1 y esta la llamo de R2, están conectadas en paralelo porque ofrecen a la corriente más de un camino para que ella pase. Este es el esquema básico de dos resistencias en paralelo. ¿Y cómo hago para reemplazar a toda esta porquería por una sola resistencia, que sea equivalente, para poder reemplazar y usar la expresión de la ley de Ohm que es tan sencilla? Ya es así. Se dice, esto te lo digo porque esto se cumple siempre, así que usalo como vos se te antoje. 1 dividido la resistencia equivalente, o sea la resistencia que se porta de igual manera reemplazando a todo ese tanque, esa porquería que tengo ahí, es igual a 1 sobre la resistencia 1, esta, más 1 sobre la resistencia 2. Despejá la resistencia equivalente y ese valor de resistencia equivalente va a ser la resistencia que reemplazando todo funcione todo de la misma manera y la corriente que pase por acá va a ser la misma y va a estar ahí, con esa configuración más sencilla. Y ahí usas la ley de Ohm y listo. Para cerrar, en esta síntesis de circuitos tan sencilla, en los circuitos, usando conexión en serie, conexión en paralelo, la ley de Ohm, fuentes de corriente y fuentes de tensión, lo que siempre se manipula, las variables que siempre se manipulan y que vas a tener que calcular, son tensiones y corrientes. Así que la ley de Ohm te permite vincular tensiones y corrientes. Y siempre ten en cuenta que en este caso dibujé un circuito así cerrado, pero si yo te lo digo dibujo de una manera más genérica y yo te digo que tengo una carga desde un circuito complicado, yo miro esta sola parte y tengo una carga que yo sé que circula una corriente, que la llamo I. Esta carga tiene un valor resistivo R, una resistencia pura R. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué fenómeno aparece? Aparece el fenómeno donde se dice que la carga, por el hecho de tener una corriente que lo atraviesa, tiene una tensión aplicada. Y esa tensión va a ser más menos con esta polaridad, más en el sentido de donde viene la corriente y menos hacia donde va la corriente. Esa tensión es la tensión que tiene la resistencia, en este caso, la carga esta. Y esa tensión la calculás con la ley de Ohm. Va a ser la corriente por el valor de resistencia. Fijate que cuanto más grande sea la resistencia, para un valor fijo de corriente, la tensión que hay entre los bornes de esta resistencia va a ser muy grande. Y en el caso contrario, analizando de la misma manera que yo te lo expliqué hace un ratito. Bueno, este es el primer videíto que quería hacer, donde explico más o menos qué es lo que pasa con los circuitos. Después la cosa se va a empezar a complicar, donde las cargas son distintas. Pero en fin, esta es la esencia de cualquier circuito, por más complicado que sea. ¡Mucha suerte!